¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! ¡Oh, Gadget! Ya que los héroes no tienen la llama del nivel máximo. Eso quiere decir que nos van a azapar unos 5 nuevos niveles de héroes. Y yo súper feliz porque ya tenía mis héroes al máximo. Y eso que cometí un fail en el berraco con este héroe. Porque con las medallas que tenía me había alcanzado para conseguirme o para comprarme el martillo de los héroes. Y con eso divinamente podía tenerlos los 3 al 60. Y no lo compré, sino que me compré pócimas del constructor. Pero bueno, errores que se cometen dentro de Clash of Clans. Y yo siempre soy de los que cometen muchísimos errores en el juego. Igual, no interesa. Ya en un día está mi rey. No hay ningún problema con ello. Pero pues vamos con lo importante que es la información de la nueva actualización. Primero que todo tenemos nueva pócima. Y la pócima es la siguiente. Nuevo objeto mágico llamado pócima de investigación. La pócima de investigación va a tener un costo de 20 medallas en la tienda que acabamos de ver. La tienda que conseguimos con los tokens. Ahora, hay algunas personas que hasta hace como un mes más o menos me preguntaban. Que dónde utilizaba, o mejor dicho, que qué hacía con esas medallas que se ganaban. Esas medallas se gastan en la tienda que les acabé de mostrar. Igual hay personas que apenas están retomando el juego y hay muchos aspectos nuevos de Clash of Clans que para ellos son totalmente desconocidos. Así que ya saben que la nueva pócima va a costar 20 medallas. El uso de esta pócima es casi lo mismo que la pócima de entrenamiento, no de entrenamiento. La del constructor va a acelerar el laboratorio por 10 durante una hora. Así que lo que se demora en una hora te lo va a reducir 10 horas. Así que si tú, por ejemplo, tienes dos de estas pócimas de investigación y a tus golems les faltan 20 horas, en dos horitas esas 20 horas van a estar totalmente cubiertas. Así que ese es nuestro nuevo ítem, nuestro nuevo ítem, la pócima del laboratorio. Me parece muy bien. Obviamente van a haber eventos que nos van a regalar este objeto. Así que bienvenido sea, siempre y cuando nos ayuden a continuar avanzando dentro de Clash of Clans. Cambios. Pócima de construcción. La pócima del constructor antes costaba 15 medallas que a mí me parecía muy bien para gastar las medallas o esos tokens que nos dan dentro de la Clash World Cup o como se llame. Se me olvida siempre el nombre de la competencia, pero a partir de la actualización va a costar 30 medallas. O sea que aumenta el costo un, bueno, el doble prácticamente. Tercer y último cambio es la pócima de entrenamiento. Yo creo que este es uno de los más significativos y lo que no dice dentro del post es lo siguiente, chicos. Antes yo conseguía esa pócima de entrenamiento con gemas en la tienda que está al ladito de la caravana de los juegos de los clanes. Se compraba por 25 gemas y a mí me salía muy rentable comprarla con gemas porque es mucho mejor comprar una pócima de entrenamiento para acelerar héroes, cuarteles y laboratorio por 25 gemas que acelerar todo por separado. Pero ahora pues nos van a costar 10 medallones, o sea que los medallones van a ir orientados tanto a la parte de mejoras de la aldea como también para la parte del farming. Y yo por lo menos una ronda de eso era muy bien. ¿Qué es lo que no nos dice en el post? Si vamos a seguir teniendo esa pócima de entrenamiento gratuita. Venga, les digo en dónde nos la dan. Nos la dan exactamente aquí. Algunas veces nos dan la pócima gratuita en este punto y la venden por gemas. No sé si la van a quitar de este stock, ¿sí? Y ya van a cambiar ese ítem por otro, si va a seguir costando gemas o qué onda. No lo sé porque el post no nos da esa información. Y básicamente pues esos son los tres cambios, o mejor dicho los tres puntitos que trae esta actualización. Igual los que deseen verlo se los voy a dejar en la descripción de este video el link directo al post. Aunque la información es la misma que vieron en el video resumidita. Así que básicamente eso es todo lo que tenemos para informar el día de hoy. Así que bueno chicos, como siempre en este canal tenemos un pequeño espacio donde yo, como Mauricio González, les comparto un pequeño versículo bíblico más como manual de vida que como religión. Y ha sido muy bien aceptado por la mayoría, o mejor dicho por todas las personas que me siguen en este momento. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que si eres nuevo, te pido el favor de que no lo tomes como religión, ni tomes que te estoy imponiendo mis creencias, ni mucho menos. Sino que trates de tomar lo bueno de lo que les estoy brindando y traten de aplicarlo. Que eso es lo más importante. Y dice Romanos 8.18 lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasamos por cosas buenas, malas, pero muchas veces las malas tienden a apabullarnos demasiado. La pérdida de un ser querido, el que tu novia te deje, el que te echen del trabajo y un sinfín de cosas de esa índole. Entonces, ese tipo de circunstancias que sucedan en nuestra vida, tanto hoy como mañana, no quiere decir que no van a dejar de pasar. Lo que va a suceder es que la gloria postrera va a ser mayor que la primera y eso nos lo promete Dios en su palabra. Aparte de eso, Jesucristo mismo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción. O sea, eso es algo normal de acá. ¿Por qué? Porque estamos entre humanos y los seres humanos tendemos a cometer errores, tendemos a lastimar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y por ende vamos a recibir ese tipo de dolor de otras personas que nunca hubiésemos pensado que podría pasar. Bien, entonces no significa que nos quedemos en esas circunstancias, sino que tenemos que ver más allá. Hacia dónde nos va a llevar Dios, hacia dónde nos va a colocar. Y tengan en cuenta que la gloria que vamos a conseguir más adelante y todo el éxito va a ser muchísimo mayor que lo que ustedes han tenido. Si nosotros retrospectamos un poco en nuestra vida, y creo que ya habíamos hablado de este versículo. No sé si ya lo hice en el video pasado, sino que me lo recomendó hoy la Biblia, la cual estoy leyendo y me pareció súper bueno compartirlo con todos ustedes. Si ustedes retrospectan un poco en sus vidas, se darán cuenta de que de lo malo que han pasado, siempre han salido victoriosos de una u otra manera. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a ver. Ahora, yo sé que de pronto habrá alguien, ay, bueno, y si te debo cancelar el nombre de Jesús y a Pepito le da una enfermedad terminal, ¿qué es lo que sucede? O sea, no salió victorioso la enfermedad porque partió. Para nosotros hay algo, o al menos yo comparto una idea que dice y que la escribió Pablo, la plasmó también en una de las cartas que hizo. Y nos comentaba de que para él la muerte es ganancia, pero el vivir es en Cristo. O sea, mientras está en la tierra, vive para Cristo, para hacer toda su obra, pero que si moría era ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a tener dolor. O sea, una persona que esté padeciendo de un cáncer, de una enfermedad terminal y un sinfín de cosas que sabemos que son muy horribles para un ser humano. Bueno, sabemos que cuando esté en la presencia del Señor nada de eso va a haber. No hay lloro, no hay preocupación, no hay hambre, no hay guerras. Bueno, todo va a ser ahí sí color de rosa. Entonces es por ello de que cuando una persona está pasando por una situación es muy complicado la transición, ¿vale? Pero, perdón, el resultado sabemos que va a ser el mejor. Así que bueno chicos, eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy. Nueva información acerca de la nueva actualización. Un poco desmotivado porque tenía mis reyes por fin al 60 y me van a meter 5 niveles nuevos, pero igual no importa. Que hay tiempo para farming es lo que no hay. Así que a seguir disfrutando cada que podamos de este maravilloso juego. Así que bueno chicos, no siendo más por el momento, este pecho se despide. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga y chao, chao. ¡Gracias!